No hay enemigos, necesito enemigos, quiero matar Vamos, aparezcan, los invoco enemigos Y me mataron Diego, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludos desde Chile, saludos desde México Una vagina empanizada, no sé, sería raro el sabor Una situación natural, y sin pelo Bien depiladitas, oh sí Madre mía Estoy diciendo pura pendejada, ¿qué estoy diciendo? Ahorita estoy reaccionando como que güey, no mames, estoy diciendo pura pendejada Pues vamos ganando por un chingo, así que creo que sí lo vamos a lograr UAB Ah, era un aliado Ya no lo vi ¡Ah, hace calor! Tengo unos bastantes abiertos de la casa, aunque se hagan ladrar a los perros y todo eso me vale Tengo calor Sí Soy un hombre que ha tenido relaciones sexuales, entonces sí, lo he hecho No me dedico a observarlas detenidamente, más bien las disfruto ya No le veo lo malo al disfrutar De alguien más La mutua, el mutuo complacer Ah, pues, guau Ves puntería del mundo ¡Murial! ¡Qué pedo! Ahora sí, ya vuelvo Y sin apuntar, perras ¡Ah, yeah! Que pedo con mi vida, delira, estoy diciendo puras pendejadas Pues Realmente Ya estamos diciendo puras pendejadas Es lunes de pendejadas al parecer Tengo sed, siento la garganta seca Pero está muy rico el loche 154 inmortales, aplastan a sus rivales ¡Venga, al tercer lugar! Nada más, festejemos ¡Piu! Diego, Kod, gracias por el follow y bienvenido al canal No encuentro nada interesante No encuentro nada interesante en internet ahorita Ahí está Ya acomodé el chat para que se vea bien Bien, ya llegamos al prestigio Bye, abandoné la partida Modo prestigio, de nuevo Prestigio 8, me lleva la chingada ¿Cuántos prestigios más se pueden hacer? Prestigio 8, continuar Hay un prestigio 9 todavía Yey Bueno, ya llegaré al máximo eventualmente Buscar partida, extremo, bajar Bueno, eso De hecho, voy a crear clases, abandonar Vamos a crear clases La primer clase Que tengo abierto ya La DMP, si es cierto Todavía le falta mucho Tengo que esperar a este nivel 2, en serio Esta escopeta, ¿cómo anda de camuflaje? Ya tiene todos La otra le falta a ese Que desafortunadamente no lo puedo hacer Pero bueno, tengo que subirla de nivel Así que está bien Voy a llevar esa Con el hacha, obviamente Un fantasma Mira, no me interesa Accesorio silenciador Nah, va a hacer mucho pedo Culata Y mira el láser Está bien ese Y está bien ese Tácticas Me quedan muchos espacios libres Bueno, vamos a ponerle mira Because YOLO Secundaria Esta pistola ya tengo al máximo de todo Nos acuerda está bien Vamos a llevarle cliver Nomás porque YOLO Y todavía me quedan espacios para más Bueno, me llevo una cegadora Para empezar a subir a nivel 2 Extremo, baja confirmada Ya está Ya estamos listos Nivel 1 Una vez más Wow Está muy despeso esto No, vaya Pero tengo hachas Seguro la escopeta Yo creo que me ha dejado esta Para atacar No te doy permiso YOLO Mita madre Donde cayó mi hacha Ya la perdí de vista Y ahí está Muy bien Va Cuando mate a alguien Con el hacha así De YOLO Madre Va a ser la mamada Venga, venga Carlos No te me pongas nervioso La cosa sigue Podemos matar Podemos matar Ni vale verga Si luva veo still Ahí hasta que lo puede matar No más difícil de lo que traba Hola Ahí estaba Si yo vi que por aquí estaba el wey Por ahí se vio el Paso de sangre Puto YOLO Ups Perdón aliado No era mi intención Te lo juro Te lo juro que no era mi intención Y ya te llegué Ah mames Ok, estoy matando Parara 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Funky Funky Funky512 Hola ¿Cómo estás? Bienvenido al canal ¿Qué haces esta noche Un día lunes Por este lado del mundo Viendo un video De un panda? Ah la verga La verga La verga La comezón del cabello Ya Ya está bien Yo me estoy dando cuenta Que esto es una especie De muy corto alcance Pero bueno La cosa sigue Por aquí anda Aquí está Un tiro basta Aquí es Esa es una escopeta Gracias por morir Qué amable es usted Concederme su alma Por ahí viene alguien Creo que fue un aliado Esperando que sea Mañana pegue la espera Pues sí Merda ¿Es en serio? Está bien Está bien ¿Qué hora es? ¿O de dónde nos observas? Compañero O compañera Ya me lo pese Pirinolo 2410 Hola ¿Cómo estás? Ok Vine por acá Manifiestate No lo vi No padeció Bueno no importa Continuemos Atención Se aproxima Un nuevo avión En México Soy macho Esa chingada madre Yo me estoy de México Este Pues ya es tarde oye O sea Es temprano Son como las 10 de la noche ¿No? Más o menos ¿Dónde están? ¿Dónde están? De hecho ya me tengo que rasurar No me gusta tener ese diotillo De Es tizuk No me gusta No me gusta Tengo que rasurarme Hoy Me voy a bañar Y me voy a rasurar Para allá mañana Tener la cara más fresca En el mapa Estoy en el norte de México No se me oye Acá la voz Acá medio golpeada Uff En la cabeza ¿Tempestad? What the fuck? Ah Sí es cierto Eh Ni pedo Se me olvidó Que tengo desbloqueado El tempestad Como primario De nivel 1 Pero ahorita Desbloqueamos otro güey Ah Casi le doy Oh Que buen headshot Hola Ok 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 Con permiso Marcon Listo Ya terminé de jalarme En el baño Digo bañarme Que bueno Que bueno Que ya estés más a gusto Es extremo primo Pimpinolo ¿Cómo que extremo? Es de Guanajuato Donde están las momias De dulce ¿Cómo se les llaman? Aleado Neta aleado Neta ¿Estás jugando en modo extremo? Sí Merga Este Que padre Yo una vez fui en Guanajuato Por un viaje de estudio Está muy bonito ahí Muy muy bonito Se me hace una ciudad muy hermosa Voy a andar Chantos flores No ya sé Pero Es que no Se ve ahí El mapa del juego El mapa del juego Perdón No entendía Es porque es modo extremo No se ve el minimapa A menos de que consigas el UAB Las balas te hacen daño realista No te regeneras daño Si alguien te está matando What the fuck Si alguien te mata No tiene manera de regenerarte Está bastante realista Me gusta eso El único problema Que le veo el modo extremo Es este Que esta arma No tiene mira Gracias 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 Frankie Por Por aclarar Mi 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 malentendido No No entendí bien lo que Intentaba preguntar El compañero Pin Pinche madre Pínolo Ataque relámpago Stil activo Vamos vamos Tenemos que hacer algo chido Tenemos que Hola Gracias por morir Gracias por su contribución A la causa What the fuck ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Mira Ahí hay uno Se matan entre ellos En serio Lleos Uy no Si hubiera tenido Una ametralladora Hubiera estado más chido Calle ese Alomeo Lleos ¿Por qué me va a mear? No me gustan Los golden showers No me pagan De ese tipo de cosas Ok Para el viejo Dale La neta La neta Estoy muy cansado De hacer mucha Pinche tarea Me voy a dormir Está bien Marcón Descásate La primera es de la escuela Entonces sí Yo te entiendo Descásate Y voy a decir que mañana Tienes que ir a clases Esos no van a formar Pero tienen que dormir Para ir a la escuela Yo no los voy a obligar A estar aquí What the fuck What the fuck ¿Dónde quedó? Ah ya lo vi Estoy viendo con la gente Que vuela Ya muérense Oh verga Está cansado Está sacando el oro De la escopeta No Realmente Bueno Podría decirte que sí Pero realmente Ya solo me falta Una ametralladora Para sacar el oro El diamante Con las ametralladoras Chiquitillas Entonces Ya es cosa de eso No, mañana no tengo plases Y luego Ya está bien Si estás cansado Descansa Tampoco te voy a obligar A estar aquí Cuidado Dos weyes Ya Ah no No llega tan a El día que alguien Mate un uave Con un cuchillo Va a ser legendario Carlos Guti Hola Que pinche suerte Si de hecho Que pinche suerte Porque no voy a tener clases mañana Yo mañana No trabajo De hecho mañana Es mi día de descanso Así que voy a estar Desde temprano jugando Para todos aquellos Que se nos quedan unidos El día de mañana Desde temprano Puta madre Es el último de morir Para todos aquellos Que se nos quedan unidos El día de mañana Voy a estar aquí Desde temprano Grabando para ustedes Que chinga Que chinga Su madre de la América No voy a decir Ni que sí ni que no Realmente yo no estoy En contra de ningún Equipo de fútbol Ni a favor Una llamada perdida What the fuck 84415 What the fuck De quien es tu número Hace 28 minutos ¿Quién me habrá marcado? ¿Quién sabe? No escuché la llamada No escuché la llamada No escuché la llamada No escuché la llamada ¡Suscríbete al canal!